Con su gran red de repetidoras, el ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Fordo Regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodía del Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Que ya llegamos, que ya llegamos, que ya llegamos, paranduleando, paranduleando, un programa muy especial, que se transmite en Radio Actual, ciento siete punto uno, FM, para los artistas, el programa que les conviene. Hoy estamos contentos, hoy estamos inspirados, tenemos a Rodolfo Morales, este invitado. Hoy estamos contentos, hoy estamos emocionados, tenemos a Rodolfo Morales, este invitado. Y ahí lo miran contento, poniéndole sabor, quiere conocerlo, gran compositor. Y ahí lo ven contento, poniéndole sabor. ¿Quieres saber quién es él? ¡Hoy! Folclorista y compositor. ¡Oiga! Por eso es que aquí en el programa, lo estamos saludando, compositor de las piezas de gaviotas que aún siguen sonando. Y aquí en Parandoleando, le estamos saludando, compositor de algunas piezas de gaviotas que siguen sonando. Y ahora sí, seguimos saludando, es un chavalazo de cartagobino llegando. Y ahora sí, a simple vista, le vamos a presentar a Rodolfo el folclorista, que ya llegó temprano en el vacilón. Y ahora en la entrevista, el gordo regalón, que estamos contentos, alegre en la cosa. Y el gordo botado, hasta nos invitó a Gaseosa. Ay, sí, que sí, para pasarla muy feliz. Que sí, que sí, para pasarla muy feliz. Y en Parandoleando, pues pura vida, Rodolfo Morales, te damos la bienvenida. Y en Parandoleando, que es pura vida, Rodolfo Morales, te damos la bienvenida. ¡Pam, pam, duéale! Te gustó la parodia, escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM.